En la plaza de la vida te conocí Árboles hermosos fueron testigos y telón En la plaza de mi casa me encuentro de nuevo En la plaza de la amistad En la plaza no hay soledad No hay manos para cambiar En el banco de la plaza te redescubrí En el banco de la plaza escuchar aprendí En el banco de la plaza nunca los encontré Con espinas y una pequeña flor Con el tiempo aprendí A cuidarlo como él es En el banco de la plaza 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 Aprendí Amarlo como él es En el banco de la plaza 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 En el banco de la plaza